Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias una vez más por estar aquí en sintonía con tu presencia, no saben qué alegría me da saber que están ahí detrás de esta pantalla, Oneida, Patty, Luis, todos los que se van acercando, Cristina, Luz, gracias, gracias por su compañía. Hoy regresamos con nuestro querido maestro Sokei, con un tema hermoso que poco sabemos llevar, sabemos que todos vamos a ir para allá y que vamos a vivir algún momento la partida de un ser querido, pero no se nos dice cómo hay que vivir esta parte del duelo y del no verlo, del no ver a este ser querido más. Hoy nuestro querido maestro Sokei, quien tiene ya mucha experiencia en ello, primero porque él ya estuvo del otro lado y luego porque ha ayudado a mucha gente a cruzar hacia la luz, nos va a hablar sobre este tema tan hermoso que es cómo vivir el duelo. Bienvenido maestro, ¿cómo estás? Bien, bien, querida Roxana, gracias por la invitación y pues gracias al público, a toda la gente maravillosa que nos escucha y nos contempla. Gracias. Y bueno maestro, esto es un tema que a todos nos interesa porque todos pasamos por ello, pero como dije al principio, poco sabemos llevar, la vida va demasiado rápido y tal vez el ser querido se va y hay que volver a nuestras actividades, hay que seguir adelante, sin embargo ahí siempre hay una, un pedacito de dolor, una espinita, un algo que se queda y que no se sabe. Hay ciertas etapas, hay etapas por las que pasa una persona que sufre una pérdida, sí. ¿Y cómo podemos vivir estas etapas? Primeramente debemos entender que le tenemos tanto miedo, la gente le tiene tanto miedo a escuchar de la muerte y sobre todo de hablar de la muerte de un ser querido. Cuando sabemos que una persona está en una situación de agonía o cuando ya está en una enfermedad terminal, nos cuesta mucho trabajo hablar de la muerte con el ser querido, tanto para nosotros que no queremos oír como para la persona que sentimos va a partir y debemos ir superando este sentimiento de no querer hablar sobre el momento que es tan natural como el nacimiento. El alma no muere y todos debemos entender eso y debemos y vamos a probarlo tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que así es. Y el no poder hablar sobre ese momento nos priva de muchos beneficios, nos priva de muchas situaciones, porque cuando podemos hablar de una manera abierta y sin dramatismo, si podemos hablar de la muerte, tanto de la nuestra como de un ser querido que sabemos va a partir, podemos hacer cosas increíbles, podemos ayudar a la persona a procesar el evento, de otra manera, podemos ayudarle a resolver situaciones no resueltas, podemos nosotros inclusive tener la oportunidad de arreglar también nuestra situación con la persona que parte. Le invitamos a la persona a evaluar más bien su vida en lugar de estar centrada en el temor del desenlace, el que podamos dialogar sobre esa partida es importante porque eso le ayuda a la persona que sentimos va a partir, le ayuda a revisar su vida, a hacer una evaluación de su camino, a entender muchas cosas y sobre todo a quitar los obstáculos que puede haber como situaciones no resueltas en su vida. ¿Ya ves cuánta gente se va con esta carga de no haber podido pedir perdón a quien siente se lastimó? ¿Cuántas veces se ha ido a alguien y nosotros no pudimos pedirle perdón y hacer que nos perdonara la persona que se fue o que se va yendo? O sea, hay muchas cosas así, hay etapas, desde luego, todo mundo que pierde a un ser querido pasa por varias etapas. Primero uno tiende a negar el hablar de ello, no quiere uno saberlo, no quiere uno hablar de ello y tiene uno, aunque sabe que la persona está a punto de partir, uno hace ideas o se engaña a uno mismo pensando que va a salir adelante, que algo va a suceder, que no puede ser que vaya a suceder esto ahora. Luego de ahí viene un estado de confusión muy grande porque te asaltan en el momento de la partida, te asaltan tantas emociones que terminan confundiéndote. Empieza la persona a tener una gran confusión, tanto a veces nosotros que vamos despidiendo a alguien como la misma persona que está a punto de morir, porque toda persona antes de morir recibe el llamado, sabe que es un momento y aunque le digamos que no, la persona lo sabe en lo profundo, pero no hemos abierto la puerta para que la persona se exprese y exprese lo que siente, porque verás qué útil es que se exprese tanto el dolor como el temor que se siente, es muy importante que la persona expresa el temor que siente o el dolor que experimenta de dejar lo que ama o a quienes ama o el temor a lo desconocido, a lo que va a ocurrir más adelante, nos permite entonces dialogar más profundamente con quien se va y podemos explicar de acuerdo a nuestro conocimiento de tal manera que podamos traer paz y descanso. Mira, he visto mucha gente morir en un momento dado cuando la persona no ha podido descargar aquello que traía encima, la agonía se hace muy fuerte y muy dura. Los movimientos de la persona y el estado de la persona se convierte en una profunda agonía de desesperación, de terror, de ansiedad, de dolor, porque el saber que estás ya en agonía puede producir tantas cosas en la mente tuya y sin embargo algunos se quedan como en un trance, como una especie de trance imaginando su vida que pasa por enfrente de ellos y he visto morir a gente así que no estuvo feliz y que no pudo desahogar su corazón y la he visto morir en un ricto de dolor, en una especie de gesto de terror, de dolor, de angustia. En el momento y a los pocos minutos la persona empieza a ponerse fría y con una rigidez que empieza a ganar a su cuerpo. Enseguida aparece un olor a bacteremia, es un olor especial que despide el cuerpo, que es verdaderamente feo, es indeseable oler esto. Tan pronto como la persona se ha ido del cuerpo, el cuerpo empieza a echarse a perder. Pero me ha tocado ver a otra gente que estuvo llorando de alegría en el último momento, bendiciendo a sus hijos, agradeciendo a Dios por la oportunidad de haber tenido una vida que tuvo, en donde él evalúa las cosas más bellas que estuvo en su vida y a último ha dicho que no se arrepentía de nada y que daba gracias a Dios por el evento de recogerlo en ese tiempo. Total, aquel ser cerró sus ojos con una sonrisa y se sintió su último aliento, exhaló su aire y quedó en su cara una hermosa imagen, como si estuviese descansando, como si no estuviese más que dormido por un momento y el color de su piel permanece y mira que ha pasado una hora y todavía el cuerpo está tibio y blandito y de pronto se llena el lugar a un olor a rosas, a flores. Es una cosa bellísima ver cuando una persona parte y estuvo lista para el momento, se preparó, tuvo la oportunidad de expresarse, de hablar, de sentir, de expresar lo que sentía en el último momento y también quienes participaron y le acompañaron en su partida pudieron abrir su corazón y soltarse. Es de vital importancia que así pase, el cuerpo queda santificado o queda purificado en uno que ha muerto en alegría y ha quedado terriblemente mal el cuerpo de aquel que ha partido con dolor y sufrimiento sin haber arreglado, por lo menos con sus palabras y de su corazón en ese momento, alguna deuda que tenía emocional. Luego viene para mucha gente este sentido de rabia y de coraje. Algunas personas se sienten muy enojadas con la persona que se ha ido porque piensan que les abandonó en un momento en el que era importante su presencia. Cuando la muerte inclusive no es lenta, cuando la muerte ocurre a veces repentina, el choque es muy fuerte. Así que de pronto uno no lo puede aceptar, no lo cree, pero después viene un sentimiento a mucha gente de dolor, de más bien de dolor, de coraje, porque piensa que la persona pudo haber evitado su muerte y no la evitó. Luego viene el sentimiento de culpa. Mira, se ha ido mi madre y toda la vida me peleé con ella y sin embargo algo en mi corazón todavía sentí amor por ella porque yo sabía que no la iba a cambiar nunca y que todo lo que ella me decía tenía un propósito. Ella quería mi bien, pero yo no la interpretaba bien. Yo decía, eres vieja y nunca vas a cambiar. Ese genio y ese deseo de seguirme mandando cuando ya tengo 50 años no se te va a quitar nunca. Y la hacía yo siempre llorar. Y el día que se fue, créeme que hubo un dolor tan grande porque no pude abrazarla y no pude en ningún momento hacerle sentir que a pesar de tantos pleitos y tantas alegatas, todavía yo sentía por ella tanto amor y agradecimiento, pues me dio la vida y nunca pude pagarle. Ese sentimiento de culpa nos envuelve a todos cuando no arreglamos nuestras cuentas y hay otra etapa de profunda tristeza, pero esa tristeza no viene por la partida, ¿sabes? Porque nadie en una pérdida llora por el que se ha ido. La gente llora por sí misma porque siente que la persona que se ha ido le va a hacer falta, porque ya no va a mirar su figura, porque ya no va a ver su sonrisa, porque no va a sentir ya su presencia, su consejo, su apoyo. En fin, si te das cuenta, toda persona que ha vivido bien con el ser querido o con aquella persona que se va, toda persona que ha hecho y ha puesto de su parte todo lo que ha podido, cuando parte el ser querido, se siente en paz y en libertad. Mientras que aquellas personas que tenían la deuda y que no se atrevieron a expresarla en el momento oportuno, se quedan con ese sentimiento profundo de culpabilidad y de una tristeza muy grande. Y esa tristeza tiene que ver no con el que se ha ido, sino con uno mismo, porque uno siente que nada se compara, que nadie va a reponer ese sitio, ese lugar. Tanto que yo le necesitaba y me ha dejado. Y por último, después de algún tiempo viene la aceptación. Y ya se restablece uno. Ellos, cuando la gente parte del cuerpo, mira, lo que hace es seguir sus hábitos cotidianos. Si la persona estuvo muy enfermita en el hospital y duró algún tiempo, ella anhela irse a su casa. Antes de que ella fallezca, aún estando en el hospital, hay un sentimiento profundo de querer morir en su casa, no en el frío hospital. Así que cuando la persona ahí fallece en el hospital, normalmente tiende a viajar a su casa. Y va a permanecer en su casa todavía algún tiempo. Así que lo que busca la persona es hacer saber a sus seres queridos que ahí está y que todavía está viva, que no ha pasado nada, que está más tranquila, que está libre de dolores. Así que quiere comunicarse con sus seres queridos. Desde luego, los seres queridos, pues no le ven ni le escuchan. Pero en algunos momentos pueden sentir su presencia. Pueden sentir el abrazo, el olor específico de la persona que acostumbraba a tener, movimientos en cuadros, en objetos de la casa. Prontos la gente tiende a enterarse de que la persona amada está ahí, presente. Algunos la aceptan y otros se sienten temerosos de que algo puede pasar o van a mirar a la persona fallecida de una manera fea. El amor persiste. Muy a pesar de que se tenga el cuerpo o no, aquel ser que amabas y te ama, te sigue amando todavía y sigue sintiendo por ti lo mismo. Y si pudiera hacer lo que él hubiese hecho antes, lo estaría haciendo, pero ya no puede. Va a durar la persona algún tiempo en casa. Así que siempre es recomendable no tener pensamientos de recriminación o de juicio. Tratar de no traer a su recuerdo ideas que culpen a la persona que se ha ido. O un dolor tan grande de no aceptar que se ha ido y sentir que la vida se acaba. Todo eso lastima tanto a la presencia. Porque, como digo, la persona que ha partido regresa a su casa. Regresa todavía a repetir algunos de los hábitos que tenía. Así pues, cuando esté allí en casa y nosotros estamos sufriendo, estamos haciendo más seria, más grave, todavía mayor sufrimiento para la misma persona que se va. Por eso es tan importante que cuando alguien se ha ido, ya ves, en India se hace fiesta. En algunos otros lugares se hace una fiesta de celebración porque aquel que tanto amamos ha regresado a casa donde experimenta la libertad más grande y una vida más plena que en el mundo. Cuando nuestra actitud es de esa manera, ayudamos de tal forma a quien se ha ido que le impulsamos ya a cruzar el velo, es decir, le invitamos a irse a la luz, a dejar ya el mundo. Entonces la persona se va feliz porque sabe que no ha dejado tras de sí un grave sufrimiento, un sufrimiento largo o una no aceptación del evento que pueda dañar tanto el corazón como la mente. Estas cosas ocurren. Maestro, pero a ver, cuando nosotros lo que nos han dicho algunas personas como tú que han fallecido y que han regresado, que han tenido esa oportunidad de ir y volver, nos hablan de un lugar precioso, de paz, de amor, de felicidad, en el cual quieren permanecer. ¿Cómo es que dices que esa persona se queda un tiempo en casa si supuestamente ya está en el otro lugar donde está muy bonito y se encuentran sus seres queridos del otro lado y todo? ¿Cómo puede estar? ¿Está en dos lados? ¿Va y viene? ¿O cómo es? No, no. Resulta que aquellos que sufren una muerte espontánea, pero no era su momento, entonces yo creo a estas personas nos pasean del otro lado o nuestro mismo ser nos permite ver hacia dónde vamos a ir y qué vamos a encontrar más allá. Pero cuando ya el alma sabe que es el momento final de la persona, entonces solo abre la puerta para que la persona cruce. Sin embargo, la mente de la persona todavía está activa y eso hace que la persona en su preocupación por morir, por dejar a sus seres queridos la persona regrese. Mira, es más fácil que uno se entere que ha nacido a que la persona se entere que ya murió. Muchas veces la persona no se ha dado cuenta que ya murió y entonces prosigue con sus hábitos y lleva su mente a repetir los eventos. Si la persona ya se enteró que ha muerto, de todas maneras, si tiene seres con quienes tenía mucho apego y mucho amor, con quienes dependían mucho de él o algo así, la persona regresa al lugar donde está su familia tratando de hacerle saber que está bien, que se va a ir, pero que está bien y que está vivo todavía, que no estén tristes, porque tarde o temprano van a volverse a ver y abrazar. en fin, lo que ocurre y yo pienso que es así, que es que tu alma sabe que vas a regresar, entonces te muestra otro escenario, te muestra algo muy bello para que esto te fortalezca en tu vida ahora que regresas, que te dé la fuerza, el impulso o te dé la dirección que ocupas para corregir el camino, tal vez, o para utilizar el resto de la vida que tienes en algo verdaderamente bello y útil, mientras que cuando ya tu alma sabe que es su momento último, entonces te deja para que tu mente sea la que decida si te quedas o te vas y cuando no te enteras que ya has muerto, tú sigues eso en tus actividades normales y te vas dando cuenta poco a poquito y aunque hay quienes te ayudan, no los tomas en cuenta, porque en tu mente está solo la idea de que ya estás bien y que puedes regresar a tu casa, que seguramente estarías en el hospital algún tiempo, pero que ya eso pasó, ya te das, estás en tu casa y haces tus quehaceres como lo hacías antes. Conozco gente, por ejemplo, en el lugar donde yo estaba, en mi clínica antes, ese lugar había sido un vivero donde tienen plantas y venden plantas y decían que los dueños eran mayores y ellos regaban, salían a regar su vivero todos los días en la mañana. Mira, cuando ellos murieron, se hizo ahí un edificio que yo renté y créeme que muchas veces, muy temprano en la mañana, como eso de las cinco y media, seis de la mañana, yo oía la llave del agua golpeando, yo olía el chorro del agua dentro del edificio y decía yo qué cosa más rara y yo me asomaba por las ventanas para ver si los vecinos estaban regando, pero nadie, no había oportunidad de que sucediera hasta que me enteré que la persona, que la mujer mayor que vivía ahí, que tenía las plantas, ella las regaba todos los días en la mañana, hasta entonces me enteré y entonces pude entender que ahí estaba regando todavía aquella mujer y créeme que yo platiqué con ella y le hice saber lo que pude y de vez en cuando volví a escuchar, pero así fue durante mucho tiempo, la gente todavía regresa, por eso te digo para algunas personas el evento es algo precioso, la mayor parte de la gente que tenga un sentimiento bello en su corazón y que haya tenido una vida que pueda resumir en una bendición, va a tener experiencias muy hermosas, no ocurre lo mismo cuando la persona muere en un estado alterado de emoción, mi abuela decía todo el tiempo ojalá Dios me agarre en buena hora, yo decía qué raro, cómo te va a agarrar Dios en buena hora, qué quieres que sea a las 2 de la mañana, a las 3 o a las 7 de la mañana, qué horas te gustaría morirte, no hombre, me decía yo, me decía mi abuela, que no me agarre enojada, que no me agarre triste, que no me agarre en una situación así, ah, decía yo, mira tienes razón, la verdad es que el momento de la partida es muy importante para lo que uno encuentra, si uno se va en un pleito, si se va uno a través de una violencia en donde estás luchando por tu vida, lo que tú sientes, la emoción que sientes al cruzar se amplifica enormemente, cuando mueres con temor, el temor se hace tan grande que te hace sentir algo horrible, cuando te mueres feliz o en agradecimiento, entras al reino de los cielos en ese momento, pues las emociones ya no tienes un sistema nervioso donde bajar las emociones a la tierra, sino que ahora las emociones te acompañan en el campo emocional que llevas todavía contigo, el cuerpo ya no existe, pero tus emociones como no tienes sistema nervioso se amplifican enormemente, por eso es importante ese momento antes de partir, por eso es importante tratar de producir en la persona que se va, ese sentimiento de esperanza, ese sentimiento de alegría, de agradecimiento, permíteme. sí, bueno, pero, ¿cómo podemos vivir el duelo nosotros? Ya nos dijiste que tenemos que ser respetuosos con esta persona porque es muy probable que siga en nuestro plano por un tiempo, ¿sabemos cuánto tiempo es ese? no, eso depende de cada persona y de cómo lo tomen también o de cómo esté la situación en casa, si quienes han quedado están sufriendo en gran medida, la persona va a querer quedarse más tiempo hasta ver que se calma el corazón de los demás y entonces en su presencia porque la persona que no tiene su cuerpo quiere abrazar y abraza a veces a las personas que están en su cuerpo y las personas sienten la sensación de una emoción todavía más grande así que la persona va a quedarse algún tiempo ahí cuando encuentran que toda la situación está tranquila y que no hay más sufrimiento sino que se ha llegado a la aceptación entonces la persona se ve impulsada a cruzar hacia la luz es decir a dirigirse hacia el otro lado sí a dirigirse hacia la luz y continuar con su evolución todos debemos entender que la muerte no existe realmente todo mundo lo sabe en lo profundo de su corazón sin embargo a veces nuestra mente lo duda o lo niega la muerte es el fin de todo pero es apenas el principio yo siempre digo la muerte es apenas el principio de una vida tan grande y tan plena así que todos debemos si no experimentamos por lo menos paz y alegría cuando alguien se nos muere que es muy difícil que ocurra algo así por lo menos que sepamos que se va a una vida mejor ya ves que se dice que pasó a mejor vida lo cual es efectivamente cierto toda la gente que se va si se va en buen estado pasa a una vida preciosa a una experiencia maravillosa aún así los que pasan en accidente o en alguna violencia o en alguna situación grave por un tiempo van a estar batallando con esas emociones con las cuales cruzaron pero aquellas emociones también tienen su tiempo y esa energía que se va agotando se va agotando hasta que se agota por entero y ya la persona entonces o el alma se siente con mayor claridad y puede empezar a actuar en su mejor beneficio es muy importante aceptar este hecho dialogar con quien se va yendo es enfrentarnos al hecho de que vamos a perder a un ser querido y si no le dimos un abrazo antes ¿no es entonces el momento? si antes teníamos una deuda ¿no es el momento de liberarla? ¿acaso nos portamos groseros y hoy podemos pedirle perdón con el alma? ¿hicimos alguna cosa que le lastimó en el pasado y ha estado presente en la memoria y hay que desalojar toda memoria que traiga dolor y que traiga confusión tanto en nuestra vida como en la vida de quien se va sí y a lo mejor el mismo dolor no permite ese acercamiento del ser querido el ser querido que ya se fue pienso que también se quiere comunicar con nosotros y se comunica de muchas maneras ¿no? con telepatía o en sueños mucha gente en sueños los percibe con mucha facilidad pero muchas veces el dolor tan grande o el aferrarse a ese dolor no nos deja tener esa comunicación así es y por otro lado siempre pensamos en estos seres queridos como ya muertos entonces siempre que pensamos en la muerte de alguien lo estamos borrando de nuestra vida lo estamos apartando por entero ya no queremos saber nada de él no que venga tu papá no 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 porque ni lo mande Dios sin embargo son gente y todavía son seres que nos aman y son seres con los cuales experimentamos también un gran amor así que ¿cuál es el problema? ¿por qué debemos llamarles muertos cuando siguen estando vivos? ellos están vivos y nos acompañan en muchos momentos porque muy a pesar de que este ser querido haya cruzado hacia la luz y ya esté en su ambiente más propicio la verdad es que ellos se enteran de muchas cosas que vienen a ocurrir en nuestras vidas y en muchos momentos de gran necesidad ellos están presentes acompañándonos porque saben que necesitamos fuerza que necesitamos esa fuerza de ellos ese acompañamiento están siempre siempre a nuestro lado en los momentos más difíciles he oído muchas personas que me platican que el ser que amaron se les ha ido y lo primero que me han preguntado es que si querrá el ser querido que ellos rehagan su vida con alguien más y lo que yo siempre he contestado es que sí aquel que se ha ido del mundo estando en pareja tenía su pareja y se acababan de casar que tendrían no más de un año tendrían de casados estaban viviendo casi casi en su luna de miel todavía y donde en un accidente él se le va él muere en el accidente y la ha dejado deshecha deshecha y entonces ella pregunta si él si ella puede rehacer su vida si será bueno que aunque todavía siente el dolor de la pérdida ella siente la necesidad de encontrar a alguien donde descansar este dolor alguien en quien apoyarse y yo le decía mira espérate un tiempo a que ese dolor se calme un poco porque ahorita no sería bueno ya que en tu estado emocional no vas a hacer una buena elección solo estás buscando una tablita de salvación y eso no va a ser bueno en el tiempo espera hasta que estés más tranquila y desde luego que tu ser querido quiere que tú rehagas tu vida porque él está en un estado maravilloso en una expansión increíble mientras que tú vas a permanecer solita en este tiempo y en esta vida así que él quiere desde luego él quiere que encuentres amor y protección que encuentres compañía y esa convivencia importante para enfrentar la vida todo ser que se va nos quiere ver felices una vez que entiende su situación y que se da cuenta del valor de cada alma sí se me está yendo a mí en internet de pronto pero bueno qué bueno que estás oyendo mi voz sí sí tú sí me oyes ¿verdad? sí sí te escucho a mí bueno mira te pregunta Dora cuando ya han trascendido hace tiempo ¿se puede pedir perdón? sean personas o animalitos ¿y cómo lo haría? claro que sí imagínate que estás frente a la persona que quieres pedirle perdón imagínate que en cuanto tú pienses en ella realmente esto es cierto cuando tú piensas en alguien que ya se fue te percibe más fácilmente que una persona viva porque una persona viva tiene su mente acá dividida en cosas del mundo y no alcanza a darse cuenta que tú estás en comunicación con ella pero una persona que ya trascendió que está del otro lado tiene una sensibilidad muy superior así que en cuanto tú piensas en ella ya hiciste un rapor y entonces imagínala y háblale de tu corazón pídele perdón y ella va a sentirse feliz por ti porque cuando tú pides perdón tú te liberas de aquella carga la persona probablemente ni siquiera cuenta tu falta ni siquiera la tuvo en consideración pero tú tú la sigues sosteniendo y te sigue lastimando así que pedirle perdón es tan oportuno y benéfico pedir perdón a quien vive y a quien se ha ido también es importante para nuestra propia salud alma ¿qué podemos decirle a una mamá que siente morir de no saber nada de un hijo que está desaparecido ya un mes pero no quiere irse sin haberlo encontrado? ¿la señora está a punto de morir? alma nos dices porfa bueno esperamos que nos conteste si la persona está a punto de morir y sabe que un hijo se ha perdido y no quiere irse sin saber que ya se encontró o sin volver a verlo es una situación muy dura y muy difícil ¿verdad? imagínate que para que la paz esté con ella ella tiene que ver y saber que su hijo está vivo todavía hay que hablar mucho con ella y hay que hacerle saber que como quiera que sea cuando uno está en el mundo enfrenta pruebas difíciles y situaciones muy duras pero cuando uno se suelta y cruza el velo uno se encuentra en la gracia de Dios todo el tiempo bajo una bendición y un amor indescriptible entonces que ella debe tener y aceptar en su corazón esa paz si su hijo aún está vivo habrá tendrá que luchar y tendrá que abrirse camino y esforzarse y a veces pasar por sufrimientos pero si el hijo ha trascendido y ha cruzado entonces ella debe estar feliz porque va a encontrarlo apenas ella se suelte del cuerpo ah dice que no que ella no está a punto de irse que es ah bien si no está a punto de irse bueno es difícil a una madre mira en una madre mira a sus hijos como parte de ella porque realmente un hijo es lo único que le pertenece a esa mujer sus hijos porque son carne de su carne sangre de su sangre vida de su vida todo lo demás lo obtuvo lo compró se lo regalaron pero sus hijos son parte de ella por eso las madres quieren a sus hijos a prueba de todo hasta el último día de su vida estando una madre ya mayor mayor y un hijo también ya muy viejo lo sigue queriendo y se sigue preocupando por él como si todavía fuese adolescente esa es la actitud de una madre y desde luego comprendiendo el dolor de una madre que tiene perdido a un hijo debe saber ella que si el hijo está vivo igual va a estar batallando y va a estar luchando por mantenerse pero que si por alguna razón el cielo lo ha llamado ella debe estar en paz sabiendo que ha pasado a una vida más hermosa y más libre desde luego no es bueno no es tan no es tan fácil convencer a una madre de que calme el dolor de pensar que algo terrible pudo verle pasado a su hijo lo que podemos siempre aconsejarle lo que yo aconsejaría es que ella haga oración y descanse y se refugie que aquello que el cielo hace con ella ya que el cielo a ella la protege y la sostiene por su intersección el cielo también hará eso con su hijo yo recuerdo algo curioso mira a toda mujer le digo mira si algún hijo perdiste estando pequeño entonces mándale a ese hijo que perdiste un obsequio y un acto de amor pues a todo niño que mires en este mundo consideralo tu hijo y así que lo que tú hagas por un niño que necesita ayuda lo estás haciendo por él y se lo estás mandando a tu hijo que lo va a recibir sin duda mira si tu madre se ha ido y no pudiste hacer ni dar por ella lo que tú deseabas es muy fácil a toda mujer mayor que encuentres en una necesidad ayúdala con el corazón sabiendo que tú lo haces por tu madre y entonces tu madre donde quiera que esté recibe ese regalo maravilloso nunca es tarde y si acaso se nos han ido nuestros seres amados podemos mandarles mensajes de amor a través de quienes están vivos sí Lilia Costa buenas tardes Roxy maestro mi madre tiene 95 años cuando estuvo grave sí qué bendición cuando estuvo grave hablamos con ella y le pedimos perdón por las ofensas y omisiones ella dice que nunca pediría perdón a nadie ella dice que no bien si ella no tiene cargos qué perdón puede pedir si ella considera que lo que hizo fue justo y fue para el bien de otros qué perdón debe pedir la mujer está íntegra entonces lo que sí hay que hacer es que hay que pedirle perdón a ella si nosotros la lastimamos o hicimos algo que la hizo sentir mal y ella no perdona porque no tiene nada que perdonar seguramente pues no ha considerado una falta para ella es un alma fuerte y hermosa Lucrecia pregunta maestros ok pero no debemos permitir que esa alma se quede aquí en la tierra o sí no normalmente se quedan por algún tiempo si encuentran que hay mucho dolor en casa eso les hace permanecer queriendo que se calmen las cosas y que las personas se sientan todavía acompañadas por su presencia es la idea sin embargo cuando hay estabilidad en casa y todo se ve normal la persona tiende a estar por algún momento algunos días algunos meses tal vez en casa haciendo las cosas o tratando de aconsejar o tratando de transmitir algo y como ve que no sucede nada y que no es escuchada la persona se da cuenta que es inútil entonces tiende a partir tiende a cruzar hacia su lugar más apropiado y más oportuno permanecer en el mundo no va a poder hacer que el alma interfiera en el mundo permanecer en el lugar intermedio es más bien soledad y sufrimiento es una sensación fea de estar en soledad profunda donde no hay nadie con quien hablar o nadie con quien transmitir o sentir o compartir algo así que el alma tiende a cruzar hacia su vida más plena un alma se queda aunque hay almas que todavía andan caminando por la calle son almas que rehúsan cruzar al velo porque todavía tienen en su forma de pensar o de creer anteriormente que hay un juicio y ellos entonces tienen tanto temor a ser enfrentados a un juicio a un tribunal donde van a ser juzgados y lanzados al fuego o se les va a dar la gloria si ellos sienten alguna culpa les embarga el miedo y no quieren cruzar yo me he encontrado cosas muy tristes y cosas que verdaderamente sacudieron mi entender hace mucho tiempo pues yo al cruzar he podido mirar personas que se sienten y se ven a ellas mismas enterradas en una tumba abierta en un cajón de madera y cuando hay quienes quieren ayudarles y les quieren aconsejar que son seres espirituales familiares algunos y esto las personas las almas se niegan a salir de la tumba ellos dicen apártate satán pues está dicho que el diablo se vestirá de luz para engañar a los hijos de dios yo espero a jesús y a nadie más es jesús el que va a levantarme de la tumba les he visto enterrados de esa manera en tumbas profundas donde el alma permanece por su propio deseo por lo que entendió y aprendió cuando estaba en el mundo lo que uno cree aquí tiene una importancia grande si ustedes creen en el diablo van a encontrarse y se van a dar sustos muy grandes al cruzar cuando hay sentimientos así si hay sentimientos de culpa si se sienten culpables igual van a sentirse perseguidos al cruzar y van a sentir que sombras andan detrás tratando de atraparles porque ellos tienen todavía un sentimiento de culpabilidad muy grande Rosalinda Espinosa comenta buenas tardes saludos y bendiciones es la primera vez que los veo en vivo gracias a los dos me han ayudado mucho en mi vida cada día les saludo y abrazo con mi corazón les escucho desde Utah bienvenida Rosalinda Estela Perdomo de Veracruz que manera tan hermosa y sencilla de explicar en verdad nuestros seres queridos se despiden de nosotros o nos acompañan durante un tiempo yo me sorprendo todavía de la sutileza que usan para llevar su mensaje gracias Roxana gracias maestro gracias a ustedes por escuchar y por vernos a ver hola Roxana dice Silvina cómo hacer para seguir conectados con los seres queridos pero el tiempo pasa y se lo sigue extrañando como si hoy fuera su perdida Silvina de Argentina saludos lo que hay que hacer es entender que todo ser tiene su camino y es el camino de seguir creciendo de seguir aumentando esa conciencia los seres queridos no deben quedarse en este mundo deben debe trascenderlo para seguir su evolución su crecimiento luego no es bueno toda la vida estar disponiendo de ellos porque sabes he escuchado a mucha gente que los tiene como ángeles de la guarda cuando alguien se ha muerto lo llaman para todo para cualquier cosa están llamando a la persona le piden favores le hacen oraciones para que les cumpla algún milagro o cosas así esto lo que hace es incomodar y extraer de donde tienen que estar sumergidos ellos en su crecimiento les hace desviarse del camino de su crecimiento les hace buscar y querer atender nuestras necesidades porque ellos sienten que es posible ayudarnos entonces ellos van a buscar ayudarnos mucha gente habla de ángeles mucha gente me ha dicho acerca de que han tenido experiencias bellísimas con ángeles que en algunos momentos les han rescatado y han salvado sus vidas pero yo siempre he visto que no son precisamente y lo son son ángeles todas las almas son ángeles hermosos pero más que un ángel como los hemos entendido son seres queridos que están pendientes tratando de ayudar a sus seres queridos en los momentos más difíciles en los momentos difíciles ellos se enteran lo que nos pasa y muchísimas veces vienen a ayudarnos a fortalecernos a auxiliarnos en lo que está pasándonos y son ellos que nos siguen amando y a veces tenemos compañías que en esta vida no hemos conocido pero que son compañía y seres amados de otros momentos en el tiempo de otras vidas que hemos tenido muy bien Dulce saludo Roxana y maestro pregunta ¿por qué hay personas que han muerto y vuelven a la vida? dicen que han ido al infierno cuando la gente como te decía como decía yo hace un momento cuando la gente muere con un sentimiento fuerte de culpa cuando la gente muere de un sentimiento de rabia o de coraje cuando está pasando por una situación muy difícil en su vida entonces esas emociones que no se apagan cuando la persona muere o cuando la persona cruza van a mirar sus pensamientos y emociones las van a mirar con tal viveza que pueden decirnos que encuentran un infierno del otro lado un infierno en el plano espiritual no existe por una simple razón un fuego de tal magnitud sería un cáncer en la totalidad de la existencia es todo lo que existe es el espíritu infinito de Dios es Dios en presencia y si hay un infierno de tal magnitud sería un cáncer en el cuerpo infinito del espíritu lo cual eso no existe no es posible sin embargo nosotros no necesitamos cruzar al plano espiritual para experimentar una situación muy difícil mucha pero mucha gente hace infiernos aquí en la tierra y vive en infiernos verdaderos de tristeza dolor rabia venganza muerte agresión bueno no se necesita cruzar para poder experimentar algo terrible mucha gente lo experimenta aquí y cuando esas emociones nos acompañan al partir o al tener una experiencia vamos a tener una experiencia muy fuerte de algo semejante sí por eso hay que saber vivir sí por eso hay que estar siempre listos digo yo debemos estar listos para cuando nos llamen debemos haber resuelto todas nuestras deudas con los demás debemos estar en paz con nuestra vida con el mundo con la naturaleza con nuestros seres amados con los vecinos de tal manera que cuando te llamen tú digas estoy lista no tengo nada que corregir Cristina nos cuenta su experiencia tuve un bebé que partió enseguida lo dejé ir con todo el amor y lo vi después con Jesús y volvió a los tres años con la misma medida y con la marquita de su operación sí 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 eso ocurre eso ocurre cuando a veces un niño no se da por alguna razón yo creo que yo fui uno así mira cuando un niño no se da por alguna razón y la mamá lo pierde en el momento esa misma alma tenía el propósito de bajar con mamá así que vuelve a ser otra vez entra a la fila otra vez para poder bajar con la misma madre y con la misma familia que decidió antes en algunos momentos las cosas no se dan por alguna razón que hubo un error en el amarrado del ombligo o que hubo una situación que hizo que el niño que la criaturita se pusiera malita en otros momentos hay un acuerdo entre la madre y el alma esos acuerdos son aprendizajes cuando una mamá ha tenido o se ha portado de una manera muy cruel con sus hijos o cuando les ha hecho mucho daño en una siguiente vida ella tiene la oportunidad de ser mujer otra vez y anhela poder tener hijos y ahora su alma no le permite tenerlos eso es por un lado por otro lado hay muchas razones hay almas que son aventureras y que nunca han encarnado escúchame pero si tienen la oportunidad porque un cuerpecito no va a funcionar bien entonces ellos aceptan entrar como cuando tú vas a la agencia de autos y no traes dinero para comprar el carro pero tú te subes para probarlo y dices tú te asomas por la ventana y te sientas al volante qué cómodos este carro nuevo algunas almas hacen lo mismo entran al cuerpecito echan un vistazo sienten cómo está el mundo y pronto se van porque no era el plan quedarse era sólo echar un vistazo al mundo material son tantas las razones que tiene el alma como seres vivos hay en la creación así es Sara nos comenta es importante que las personas que están cerca suban aún más su vibración aunque no le hablen ese abrazo atraviesa su alma las personas que están cerca me imagino las personas que están cerca o de la persona que va a trascender o de las personas que ya trascendieron es importante que las personas que están cerca o los familiares de esa persona suban su vibración aunque no le hablen ese abrazo atraviesa su alma bueno tiene que haber una relación entre quien está ahí porque en un en un por ejemplo en un hospital hay mucha gente ves entonces hay mucha gente en sufrimiento por lo general en convalescencia en sufrimiento en operaciones o en preocupación porque están esperando el resultado de alguna cirugía o algo así que hay una influencia en un hospital muy difícil cuando aquella persona se encuentra en casa desde luego habrá quienes vengan a visitar y todos los que vienen vienen con un sentimiento de profundo de acompañar a lo que está sucediendo y de apoyar a la gente que está ahí así que todos están en una vibración que es una vibración suave y algo triste es difícil que en una situación así la gente haga una fiesta o empiece un baile o pongan música rock en medio de la partida de una agonía de un ser querido la vibración que se siente más bien es la buena voluntad que uno tiene y el deseo de que la persona esté bendecida y cruce en paz pero hay que ayudarles algunas veces necesitamos ayudarles a cruzar en paz y lo hacemos físicamente y lo hacemos emocionalmente porque dialogamos con la persona sí a eso se refiere Sara que los que estamos alrededor ya sea que haya trascendido o que esté a punto tratar de estar bien en paz nosotros mismos también en el círculo que rodea a esa persona aunque haya tristeza aunque haya incertidumbre pero tratar de nosotros nunca ha sido un velorio pues acabo de ir a uno y no te diste cuenta de algo por lo general fíjate por lo general ocurre esto que aquel que observa el cuerpo en el cajón es casi siempre el dueño del mismo y lo mira con un sentimiento profundo en donde está pensando todo lo que hizo en vida y mira cómo está ahora su cuerpo y el que pensaba que era la forma en todo velorio el que mira y contempla en silencio y con total sorpresa es casi siempre el que se fue el que dejó el cuerpo y mucha gente lo puede sentir pues sí ya nos tocará sentirlo sí debemos quitar ese miedo que tenemos a cruzar debemos atrevernos a hablar de ese momento sí un usuario de Facebook no pusiste tu nombre mi madre murió de 91 años pero tenía demencia senil y pasó tres meses solo dormida sin dar señales de vida los médicos decían que no quería irse y fue una locura en este caso ellos sufren o se dan cuenta de lo que pasa me imagino que es pregunta sí 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 se dan cuenta en algún momento siento que a lo mejor ella tenía algo que tenía que decir o algo que quería ella expresar y no pudo ya por eso por eso es que antes hay que estimular a que se resuelvan las cuentas a que se eligiera el camino a que se a que se libere el equipaje tan excesivo que a veces queremos o tenemos que llevar hay que invitar a toda persona mayor hay que invitarle y buscar el modo de llevarla a ese estado de gracia y de aceptación en donde pueda expresar su corazón en donde pueda perdonar y pedir perdón sí Luz pregunta ¿por qué hay familiares que algunos los soñamos y a otros nunca? gracias es que ellos eligen a quienes tienen a quienes han tenido un contacto más profundo con ellos no eligen por ejemplo si la persona es muy nerviosa o si la persona es muy aprehensiva o si habla o si ha tenido algún conflicto con la familia principal o con el misma persona que se ha ido entonces ellos tienden a no molestar a no querer intervenir o molestar para no asustar para no poner en alguna situación difícil buscan a las personas que sienten que son más receptivas por lo general que tienen mayor que han tenido mayor contacto con ellos sí ahora no es tanto él el que evite la persona que ha fallecido el que evite ser vista en un sueño sino muchas veces es el propio pensamiento de uno es su propia mente la que a uno lo protege y no permite la conexión el contacto con la persona que se ha ido porque no lo concibe como algo oportuno bueno o que va a traer algo constructivo la mente nuestra está siempre buscando protegernos a veces a veces lo hace de más muchas veces nos protege donde no hay ningún peligro pero ella no lo sabe así sí nos preocupamos de más sí Isabel buenas tardes cómo debemos comportarnos con los seres queridos que han sido diagnosticados con cáncer sabiendo que muy pronto partirán hay que hay que portarse de ellos felizmente hay que alabarlos hay que reconocerlos hay que abrazarlos hay que llenarlos de dicha y hacer con ellos un diálogo de saber de que ellos van a cruzar y van a encontrar la más hermosa libertad deben aconsejarles si son gente que puede tener ya un diálogo abierto y claro hay que hay que platicar con ellos acerca de esa libertad divina de ya no tener un cuerpo y de saber que todavía se está vivo hay que traer felicidad y dicha y si no hay ninguna situación que resolver hay que convivir hasta el último instante convivir con mucho amor hacer de último momento algo muy feliz y dichoso eso también nos corresponde a aquellos que estamos cerquita de quien ha sido diagnosticado como un cáncer terminal hacer de su vida algo hermoso y hasta el último momento convivir felizmente con la persona lo que va a crear para la persona una salida del mundo hacia un reino divino de los cielos hacia un agradecimiento gigantesco a una profunda paz sí no hay que dejar de convivir con ellos qué tan cierto es cuando una persona muere puede elegir regresar reencarnado en la misma familia o con las mismas personas que desee sí claro todo depende del apego es muchas veces el apego nos lleva a hacer cosas de repente muy muy rápido cuando una persona muere muy de repente y no se ha dado cuenta que ya murió por ejemplo en una violencia o algo que la persona perdió el sentido y ahí quedó la persona tiende a seguir como si estuviera viva cuando se viene a dar cuenta entonces es tan grande su desesperación y sobre todo si hubo ahí un apego muy grande a dinero a propiedades a cosas materiales o inclusive un apego muy grande a las personas que quedaron entonces la persona busca el modo de permanecer y eso le empuja al ciclo otra vez si algún miembro de la familia está en una posición de poder recrear a otra criatura de tener un embarazo entonces esta persona inmediatamente se alinea con ella así que una persona que ha muerto hoy puede nacer todavía en el año el siguiente año cuando hubo mucho apego cuando las personas no estuvieron contemplando lo espiritual y no pensaron mucho acerca de la vida espiritual o de lo espiritual en general por lo general tienden a regresar un poco más rápido las personas que mueren de forma violenta normalmente tienden a regresar más rápido las personas que mueren tranquilas y en paz o que cruzan la verdad es que no quieren regresar en mucho tiempo ¿por qué? porque hay tanto y tan hermoso que descubrir que ver que entender hay tanto que aprender tanto aquí como allá mira que si te gustaban las matemáticas puedes irte a la escuela universal de las matemáticas en donde al regresar vas a regresar como un genio en matemáticas por tu interés de seguir aprendiendo allá no hay límite no vas a encontrar límite alguno Bibi es posible que ellos vengan por ejemplo a ver a sus hermanos pequeños mi sobrina de 5 años ve a su hermano que murió 3 años antes de que ella naciera sí sí los niños tienen la habilidad de ver y de recordar su vida anterior sí y es posible que el niño esté buscando la oportunidad de renacer todavía con ellos ok Mirela hola a todos pregunta maestro no es que los trascendidos nos ven la energía y ellos nos pueden contactar aunque no sean familiares nuestros sí sí mira cuando cuando está la gente sin cuerpo tiene su cuerpo etérico es su campo energético su cuerpo energético es una copia exacta de nuestro cuerpo físico ahora ellos pueden ver nuestro campo áurico nosotros en nuestro campo áurico tenemos tenemos capas y estas capas una de nuestras capas más próximas es nuestra mente nuestra mente no está en la cabeza sino que está en nuestro campo etérico en nuestro campo energético entonces cuando ellos se aproximan a nosotros se aproximan a nuestro campo mental y es ahí donde puede crearse comunicación con ellos aunque no seamos familiares podemos comunicarnos la gente que ya cruzó puede comunicarse pero tienes que tener esa apertura y esa disposición de lo contrario aunque la persona que no tiene cuerpo te grite y haga diez mil cosas pues no te vas a dar cuenta claro tienes que tener esa disposición hay personas muy sensibles que tienen esa facultad muy despierta y se pueden dar cuenta muy pronto cuando ideas nuevas o distintas a las que acostumbran llegan a su mente muy bien pues muchas gracias maestro gracias a todos los que nos acompañaron gracias a ti por tu paciencia y por tanto trabajo que tienes y ahora con tu pérdida él está feliz y va a estar un rato viendo sus cosas sus papeles yo me imagino que estará en casa durante algún rato todavía sí sí yo a mí me ha ayudado muchísimo este programa y en especial las conversaciones contigo para pasar este para pasar este proceso creo que estos dos años de programa me han dado tanto 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 que que gracias a eso lo estoy viviendo tranquila y en paz sí qué bueno habla con él platica con él si todavía vas a su casa platica con él donde quiera que estés llénalo de bendiciones dile que sea feliz que crezca que siga su camino evolutivo que su vida es maravillosa sabes el canto a la vida que le hacíamos y les hacemos todo el tiempo que lean el espejo y que él recuerde el canto que recuerde que su vida es divina y que su vida es un milagro y que nunca va a terminar de vivir así es que la vida es para siempre un regalo de Dios quiero comentar para las personas interesadas los informes del maestro Sokey y su escuela SER pueden comunicarse por whatsapp solo por whatsapp no por llamadas a esos números que están en pantalla con el más 52 y también que nos regales un like comparte suscríbete a nuestro canal gracias nos recuerda Pati ¿cuándo empieza Bioenergía? yo creo mira lo hemos lo hemos adelantado todavía un poco más hacia enfrente sabes que lo que estamos haciendo me está encantando lo que estamos logrando hacer van a ser videos que van a bajar y vamos a dar asesorías dos tres días en el curso de que ellos bajen sus videos de Bioenergía me está encantando y estamos pensando que es para finales de octubre ya es casi seguro que esa fecha no va a moverse porque lo que queremos es algo de mucha calidad y que pueda la gente disfrutarlo y además tenerlo con ella para el resto de su vida claro claro muy bien muchas gracias Lidia, Lucrecia, Mirela todas las personas que me están enviando abrazos condolencias y demás y todos los miles de personas que me mandaron mensajes porque fueron muchísimas les agradezco mucho gracias maestro gracias gracias un amor de mujer gracias nos vemos el próximo lunes contigo hasta pronto hasta el próximo lunes tomen una foto aquí informes para el curso de Bioenergía bye